La fuente inobjetable me dice, Fátima, ¿quiere estar o quería estar? Y tanto Karina Milei como Javier le dijeron que no. Pero Diego, pregunto, si no es el momento. Pero no es la novia, ¿por qué querría estar? Pero por qué, pero digo, amiga, sos la ex, sos la ex. Hubo un puente, una persona importante. También porque la novia puede ir, puede entrar en una parte. No, no, eso es lo que es. ¿Quién se lo va a prohibir? No, 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 de hecho, no, perdón. Perdón, quiero hacer una pregunta. Corríjame si no es así. Yo no escuché en este programa a Guillermo Marín diciendo que iba a meter una pantalla gigante para que Fátima Flores apareciera en el Luna Park. Sí, sí, es así. A ver, dentro de un show que podría dar Fátima. En junio. En el Luna Park. Nada confirmado. Pero Fátima de alguna manera queda asociada a la figura del Luna Park. Claro. ¿Y dónde se presenta Mila ahí? En el Luna Park. En el Luna Park. Todos los caminos conducen al Luna Park. Es verdad. ¿No dónde? Bueno, evidentemente Marín tiene llegada porque ha hecho que Legante, por ejemplo, organizó el show de Legante. Sí. En el Luna Park hace apenas unos meses. Bueno, desconozco, ¿eh? Bueno, hasta donde se sabe, oficialmente nada tiene que ver Marín con este evento. Lo que me gusta entender a mí es en concepto de qué, porque ustedes me pueden decir recién decía... De amiga. De amiga. De exnovia. De exnovia. Ex pareja, digo... Pero, digo, ¿tenés ganas de ir a exponerte nuevamente? Militante. Para que te miren de una manera, porque, a ver, recordemos, en varias oportunidades la veías a Fátima compartiendo un palco, un balcón, una ventana con Karina Milei, y las miradas no eran las más lindas. O sea, te vas a exponer a que nuevamente te miren de esa manera. En la campaña, más allá de la popularidad de ellos, se queda aparte, porque si no parece que la popularidad cubre todo lo que Fátima puede hacer. Fue, en medio de la campaña, y antes del balotage, a mostrarse y a darle amparo popular a Milit. Pero era la novia, Luisito. Y hoy es la mejor amiga. Pero más allá de esos marqueteines a Milit. No creen en el presidente, chicos. Disculpenme, ustedes no creen en Milit. ¿Ustedes creen en ese comunicado? ¿Ustedes realmente creyeron en ese comunicado? Es el Twitter oficial del presidente y se maneja por Twitter. Hoy está de moda que todos se separen y se terminan siendo buenos amigos y se siguen amando. ¿Por qué Fátima y Milit no pueden decir eso? ¿Pero no es la popularidad? No, hablemos todos juntos, por favor. De a uno. Mírense y escúchense. Está de moda decir que está todo bien, que terminaron en buenos términos, que hay amor, que son... Está de moda decir eso, pero en la realidad todos sabemos que es otra. Muy bien, Cora. Si más Fátima, Flores, de lo que menos se va a hablar va a ser de las declaraciones políticas de Milit. Va a ser el título, digamos que Fátima Flores vaya a ese lugar. Karina Milay lo sabe y le dijo no. Lo van a opacar a Milay. Bueno, pero a ver, hay distintas miradas dentro del armado de este acto que, insistamos, era la presentación oficial del libro, del nuevo libro del presidente Javier Milay, que muchos le acercaron la idea de que tal vez no era interesante hacer un show musical. Una idea que él tuvo desde un primer momento y que dijo, si yo tuve esa idea, la voy a sostener. ¿Por qué en este contexto no conjuga demasiado bien? Estamos hablando de la provincia de Misiones, muy complicada. Estamos hablando de un 20% de caída del consumo de carne, también de lácteos, 15% de caída del poder adquisitivo. Y el dólar que se dio. Como decía Diego. Bueno, 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 bueno. Vamos, tenemos más material de Milay, ¿no? ¿Lo tenemos ya en caja? Dale, ponelo. ¡Hijo de p***! Antes que vos existieras, la inflación era del 3% anual. Vos sos la herramienta de los políticos para cagarle la vida a la gente. ¡Pedazo de p***! La locura no es que no exista, la locura es que exista. ¡Vamos a la inflación! 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 Está Karina. Ahí dice Karina Milay. ¿Ese es Milay? Sí. Ese es el presidente. Discúlpeme, es el que yo conozco. Yo lo tuve sentado un año y medio al lado en Polémica en el bar. ¡Mali! Sentado y este era el Milay. Bueno, estábamos... El loco. Yo también trabajábamos con él y venía. Un tipo sopilante. Y era el momento del teatro y le encantaba, estaba contentísimo y contaba que llenaba y que estaban facturando. Lo que pasa es que ahora habría un protocolo, ahora es el presidente de la nación, no sigue siendo este mismo Milay. Pero por ser presidente puede cantar. Yo estoy diciendo que la esencia es la misma, pero... Pero los protocolos... Yo te voy a corregir algo. Los protocolos se hicieron para vulnerarlos y violarlos. Carlos Menem, esto contado por mi hermano, que fue fotógrafo de Carlos Menem, en Estados Unidos, a las cinco de la mañana se despertaba, se vestía de deportista y salía a correr sin avisar a la Guardia de Seguridad... Absoluto. ...de Estados Unidos. Entonces los guardaespaldas salían a correr con Menem poniéndose los pantalones, las zapatillas. Los protocolos se hicieron para vulnerarlos. Para romperlos. Y esto, a ver, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Por qué estamos llevando nosotros este tema? Lo estamos llevando porque Milay rompe los moldes. Para bien o para mal, ¿eh? Hay gente que lo putea y hay gente que lo quiere. Hay preocupación de lo que pueda llegar a suceder, no es un momento fácil. Y hay fuerte custodia de la Casa Militar adentro del Luna Park para esta locura que va a ser Milay, que es pasar por... La votación de Diego Esteves.